CAPÍTULO 7 LA CONCIENCIA CÓSMICA Nunca está de más repetir constantemente que la razón por la cual estamos aquí, en el nivel físico, se basa en el deseo de recibir. 15. Ese deseo, el aspecto del pan de la vergüenza, que rechazó y limitó la luz divina de la creación, debido a que las almas, en el momento de la creación, en el ENSOF, no tenían la habilidad de impartir, para poder equilibrar el deseo de recibir. 15. Esta es la base de la limitación del tiempo, espacio y movimiento. 16. Así como todo mal, nuestro objetivo deberá cerrar el círculo o circuito y recuperar el ENSOF infinito. 17. Esto se puede lograr tan solo compartiendo, lo cual fue el pensamiento original de restricción del deseo de recibir. 17. Únicamente a través de la gente condicionante de la Torah, con todos sus preceptos, leyes, ceremonias e historias, podemos alcanzar el objetivo de equilibrar el deseo de recibir con el deseo de impartir. 18. He aquí la esencia del judaísmo, comparado con cualquier otra religión o creencia. 19. El deseo de recibir de cada alma es fijo e inalterable. 20. No puede ser anulado, reprimido, subyugado o negado, sino tan solo equilibrado. 21. Cuando el Zohar habla de las almas superiores, intermedias o inferiores, se refiere tan solo a la fuerza del deseo de recibir. 22. A mayor intensidad, superior será el alma, y también el potencial de maldad será superior. 22. En un foco de luz, el filamento representa la capacidad del foco para recibir y transmitir energía. 23. Un foco de 100 watts, por lo tanto, ofrece más resistencia a la corriente y resplandece con más luminosidad. 24. Pero si se desequilibra el circuito, también explotará con más violencia. 24. La diferencia entre el judaísmo y las religiones del lejano oriente se encuentra claramente planteada en Génesis 25, 5 a 6. 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. 26. Y a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y envolviólos de junto a Isaac, su hijo, mientras él vivía. 27. Hacia el oriente, a la tierra oriental. 27. El Zohar plantea la pregunta, ¿cómo es que Abraham le pudo haber dado regalos a los hijos de sus concubinas cuando dice que le dio todo? 28. ¿Col a Yishak o Isaac? 29. ¿Cómo es que Abraham le pudo haber dado regalos a los hijos de sus concubinas cuando dice que le dio todo? 29. ¿Por qué el Génesis hace énfasis en que los hijos de las concubinas fueron enviados al oriente? 30. La respuesta es sencilla. 31. Lo que le dio Abraham a Isaac fue un sistema total constituido por una columna derecha, que es el potencial de impartir. 31. Una columna izquierda, que es el potencial de recibir. 31. Y una columna central que representa, a la mente, la iniciativa y el potencial para equilibrar la izquierda y la derecha. 31. Sin embargo, a sus hijos con las concubinas les dio tan solo la columna izquierda y derecha, que es lo que encontramos hoy en día en las religiones orientales. 32. En donde se subraya la necesidad de impartir junto con la negación y la suspensión del deseo. 33. En el judaísmo, el deseo de recibir es una constante y deja de operar tan solo cuando muere el cuerpo físico que viste el alma. 34. El objetivo de la Kabbalah no es restringir el deseo de recibir, sino purificarlo. 35. Pero, ¿cómo puede uno purificar el deseo de recibir? 36. La esencia y la verdadera naturaleza del deseo de recibir del alma se encuentra oscurecida por velos y vasijos. 37. Ya hemos mencionado algunos de los métodos por los cuales podemos refinar el deseo de recibir, la mikvah, la proyección astral y otras formas de percepción extrasensorial. 37. Sin embargo, podemos profundizar más e intentar restringir la fuente misma de los velos que son el deseo de recibir del cuerpo. 38. La naturaleza del deseo de recibir del cuerpo es, en su esencia, egoísta. 39. Puesto que no hay ninguna manera en que pueda compartir sin la naturaleza dadora del alma. 39. Así el cuerpo físico busca tomar, almacenar y absorber. 40. Si se deja desarrollar sin restricciones su deseo de recibir, 40. Crecerá hasta que sea más fuerte que el deseo de recibir para compartir del alma, 40. Llevando a un estado de equilibrio. 40. Más, sin embargo, ¿qué es este cuerpo físico para que domine el alma? 41. No es más que el cuerpo físico. 41. No es más que una vasija o un vehículo para el alma, y debe servir al alma no ser su amo. 41. Esta es una limitación necesaria, ya que el cuerpo, en la carroza por medio de la cual se manifiesta el deseo de recibir, 42. Y por medio de la cual se nos dan las alternativas de elección, o ya sea que permita que el cuerpo limite o trascienda sus limitaciones. 42. Es esta la trascendencia a la cual nos referimos al hablar de asumir el yugo de Dios, o sea, el logro de la conciencia cósmica. 43. En este punto el individuo logra una integración psicofisiológica, alma-cuerpo, perfecta, y establece para sí mismo un cambio distintivo de conciencia, 44. A lograr la de Bekut con la conciencia cósmica, la cual, en efecto, se ha logrado por trascender las limitaciones del hombre al restar el deseo de recibir para sí mismo. 44. Por este medio uno logra la claridad mental y una expansión continua de la capacidad de experimentar una conciencia pura y sostenida en todo momento. 45. El surgimiento de la conciencia cósmica es el resultado natural del desarrollo interno, espiritual, 46. Producido a través de la práctica sistemática de la técnica de meditación cabalística en conjunto con los preceptos otorgados con la Torah, los cuales actúan como cables metafísicos. En el curso del desarrollo humano a través de la técnica de meditación cabalística se expresan totalmente las potencialidades más internas y una infusión subsecuente de energía limitada provee a la persona de un grado mayor de realización y satisfacción de lo que se había experimentado hasta ahora. El conocimiento constante y puro de la persona le permite tener una percepción más refinada de la realidad la cual produce, a su vez, un estado de vida en el cual el individuo podrá captar sus recursos internos ilimitados al desarrollar sus energías potenciales infinitas. La agilidad mental constante y tranquila de la persona que ha alcanzado la conciencia cósmica le permite el acceso al mundo que lo rodea y la libertad de apreciar por su medio físico, su medio ambiente, tanto físico como metafísico, puesto que está libre de distorsiones perceptuales y es capaz de una interacción ilimitada que fluye libremente con todo y todos, lo que se encuentra dentro de una estructura ambiental, dentro de ella o en otro lugar. Una vez que esta libertad de independencia a través de la conciencia pura se convierte en una realidad para todo propósito, uno ya no pertenece más o es parte de la tendencia general de percibir el mundo tan solo en términos de lo que desea exteriorizar o a través de marcos de referencias cerrados y preconcebidos. Una vez que el individuo ha alcanzado un estado de estabilidad equilibrado e integrado por medio de su devecut o apego a la conciencia cósmica, lo cual a su vez le asegura una vertiente ilimitada de energía cósmica pura sin adulterar. Estará liberado de los peligros, escollos e incertidumbres de la vida y su existencia. El elemento principal y esencial del surgimiento de la conciencia cósmica es la purificación de la energía negativa, que es el deseo de recibir tan solo para uno mismo, tanto en el presente como en los remanentes de reencarnación pasadas. El precio que se paga por percibir e interpretar cada situación en términos de nuestro propio deseo de recibir pasado y presente es enorme. Los datos, categorías y tendencias sensoriales que evolucionan de nuestro deseo de recibir tan solo para uno mismo, limita nuestra habilidad y capacidad para observar el mundo que nos rodea y evita que disfrutemos de una interacción positiva con nuestro derredor. Aunque la meditación cabalística nos da tranquilidad mental, esto por sí mismo no permite establecer las conexiones correctas con la conciencia cósmica. Se debe establecer firmemente una estructura precisa y ordenada de sistemas de comunicaciones para poder experimentar el conocimiento puro, el cual a su vez impregna todas y cada una de las actividades con satisfacción ilimitada de beneficencia y energía pura. El sistema y su estructuración precisa fueron otorgados con las mitzvot o preceptos y los niveles y rituales de la Torah, por supuesto, sujeto a su integración con la meditación cabalística y sus niveles de técnicas de desarrollo. En una persona totalmente arrobada se mantiene un máximo de libertad interna y esto permite a la persona con conciencia cósmica funcionar y construir decisiones que estructuren sus intereses baladíes. Conforme las etapas del desarrollo humano van siendo descubiertas a través de la técnica de meditación cabalística, revelan diferentes niveles de conciencia cósmica y surge una comprensión mayor de niveles más refinados de conciencia cósmica. Estos estados de conciencia nuevos, puros, revelan y expresan al que tiene inclinación espiritual, el entendimiento total de la gama pura de niveles del alma, los cuales se conocen en la literatura cabalística como el mundo de las almas de Nefesh o el espíritu crudo. Ruaj o espíritu y Neshama o alma. El desarrollo de la habilidad para percibir los aspectos más finos del entorno inmediato surge básicamente de acuerdo con la experiencia que tenga el individuo con estos tres niveles de conciencia del alma cósmica. Tal como el físico moderno ha demostrado a través de la experimentación que la materia se clasifica en niveles molecular, atómico y subatómico, la expansión de la mente y la conciencia puras, paralelas, surgirán de la elevación individual a través de los tres niveles de conciencia del alma cósmica. Según las enseñanzas de Hillel, no hagas a otros lo que no quieras para ti mismo. Es la esencia implícita y la base para purificar la conciencia del alma cósmica. Nuestra habilidad para percibir los aspectos más puros de todas las cosas y personas se desarrolla a través de la observación cuidadosa y esfuerzo consciente del principio básico de Hillel. Ama a tu prójimo, o sea, considerar con mucha atención los sentimientos y necesidades de nuestros congéneres. al contraer un compromiso de amor con todo lo que se experimenta, surge un Debekut al máximo nivel, conciencia de la Neshama cósmica. Es diferente en las relaciones de amor con familiares y amigos, ya que expresan los dos estados más bajos de la conciencia del alma cósmica. Nefesh y Ruaj Este estado de percepción produce una disolución total de las barreras entre la persona y todo su medio ambiente. Alguien que alcanza este estado de conciencia experimenta todo con la misma importancia que siente por sí mismo y con esto alcanza la meta final de transformar el deseo de recibir por el amor de el poder compartir también. El componente este limitante llamado el cuerpo ya no expresa su influencia. Constantemente se manifiestan y mantienen estados de percepción extrasensorial. Consecuentemente, la referencia que se ha hecho acerca de asumir el yugo de Dios es el desarrollo de la conciencia cósmica que yace en el lecho de la conciencia limitada. esto implica aprovechar el factor finito llamado el deseo de recibir tan solo para uno mismo y elevarnos al nivel del valor infinito de la percepción la conciencia cósmica. reconocemos que el deseo de recibir es sumamente intenso revestido como está por un marco físico que ejerce la influencia de la avaricia es decir el deseo de recibir del cuerpo tan solo para uno mismo junto con el tiempo el espacio y el movimiento sin embargo cuando meditamos antes y durante la oración podemos al ejercer el poder del alma sobre el cuerpo tomar la característica divina de impartir que es el yugo de Dios nos volvemos como bestias de carga o un buey o burro que acepta las cargas de su trabajo sin queja alguna sin importar qué tan pesadas sean tal como un amo inteligente no sobrecarga sus animales el creador no nos impone ninguna tarea que no seamos capaces de realizar al quejarnos de hecho ejercemos una forma del deseo de recibir queremos que se aligere la carga para el cuerpo físico que se pueda sentir más cómodo aún más que aceptar el yugo de Dios que practicamos antes de la creación para armonizar el cuerpo y el alma podemos someter al cuerpo a una incomodidad física extrema usando la fuerza del alma a través de la proyección astral si nos proyectamos del calor al frío y sufrimos ese gran dolor que le provoca la mente al cuerpo nulificamos una vez más las limitaciones físicas del cuerpo y elevamos al alma por encima del tiempo espacio y movimiento al ajustarnos a una longitud de onda espiritual más que a una física al superar las limitaciones físicas y abrirse paso por la vasija del cuerpo creamos un vínculo con nuestra alma universal con nuestros congéneres y finalmente con el creador ese es el estado de conciencia cósmica este concepto se ve claramente ejemplificado por un pasaje aparentemente difícil del libro del profeta Zacarías 14.9 y el señor será rey sobre toda la tierra en aquel día el señor será uno y uno su nombre esta última frase del aleino la oración final que se recita cada mañana tarde y noche el sojar cuestiona las palabras en aquel día el señor será uno y uno su nombre tenemos acaso que entender esto como que el señor tiene más de un nombre parece haber una distinción implícita entre dios y su nombre como si su nombre fuera diferente de dios el sojar pregunta qué queremos decir con su nombre shmo es la misma palabra que se usa en el concepto de santificación del nombre que utiliza un judío que sufre por el bien de su fe esto se considera como el último sacrificio el dar la vida misma por la santificación del señor porque se usa la palabra nombre o shem según el sistema de numerología que es es la matematía o matemáticas de la tora planteado por el sojar el valor de shmo es decir las letras shin me va del alfabeto hebreo es 346 shin equivale equivale a 300 mem equivale a 40 bab equivale a 6 una palabra que tiene el mismo valor numérico es ratzon que significa deseo reish es igual a 200 sadik igual a 90 bab igual a 6 nun igual a 50 lo que también suma 346 esto nos da una clave en cuanto al significado más interno y verdadero de su nombre o shmo sabemos que el deseo de recibir se opone diametralmente a la característica elemental del creador que es la de compartir por lo tanto las palabras de sacaría refiriéndose a los días del mesías nos dicen que en aquel día el señor será uno el deseo de impartir y su nombre la ratzon la cabel o deseo de recibir uno es entonces cuando habremos tenido éxito en transformar el deseo de recibir en el deseo de impartir cuando un judío defiende su fe viendo de frente el sufrimiento físico está ofreciendo su cuerpo que es la morada del deseo de recibir y lo transforma así en el aspecto de compartir demuestra la creencia que tiene de que su esencia no se encuentra contenida en el cuerpo físico y por lo tanto no puede verse afectada por el destino del cuerpo ha obligado al cuerpo a servir al alma en vez de permitir que el alma sucumba a los dolores y agonías del cuerpo este es el objetivo al aceptar el yugo del creador cuando oramos colocamos a nuestros cuerpos en una posición de subordinación ante el alma para que nuestra comunicación pueda alcanzar la frecuencia de energía infinita y sin obstáculos que emanó del creador el nivel de la conciencia del alma cósmica referencias al capítulo siete la conciencia cósmica acerca de el sojar cuando habla de las almas superiores revisar revisar sojar 1 133b acerca de la cuestión en el sojar de los regalos de abram a los hijos de sus concubinas y los regalos a isaac revisar sojar 81a acerca de el logro de la de becud con la conciencia cósmica revisar iniciación a la cabalá centro de investigación de la cabalá primera edición español 1986 página 189 sobre las enseñanzas de Hillel no hagas a otros lo que no quieras para ti mismo ver Talmud Babli tratado Shabbat 31 acerca de la cuestión del sojar de que el día del señor será uno y uno su nombre ver sojar 1 18 b acerca de la suma del número 346 ver apéndisi 1 el alfabeto hebreo 2 1 2 3 6 7 7 8